La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, habría sido sancionada, señoras y señores, sancionada con 60 días de suspensión sin sueldo, ok, sin sueldo, este, vamos, que durísimo, primero porque son dos meses en donde literal no vas a estar haciendo nada y segundo porque te quitan el sueldo y obviamente mis queridos amigos, el sueldito de los señores asambleístas no es para nada despreciable, es decir, no es que, ah, ok, listo, son como, ah, bueno, con muertos y heridos, digamos que no puede ganar más que el presidente, pero con muertos y heridos yo sí creo que son más de 5 mil dólares, más o menos por ahí, o sea, eso es bastante, bastante doloroso, sin embargo, la Revolución Ciudadana emitió un comunicado rechazando la sanción a la que fue sometida por un aparente acos, así no vamos a decir, acos, acos, voy a decir, laboral a un funcionario, un acos laboral para que el algoritmo no me sancione, no me baneen, como dicen ahora, o no me funeen, porque ahora tengo unos términos medio raros, ¿no? Antes era censura y toda la cosa. A ver, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios fue sancionada con una suspensión de 60 días sin pago, tras una denuncia ingresada por Emilio Flor Zambrano, funcionario legislativo, por un aparente caso de acos laboral. La resolución se adoptó por parte del CAL este día lunes 6 de mayo, pese a la negativa de Viviana Veloz y Esther Cuesta, las legisladoras de la RC e integrantes del CAL, quienes pidieron archivar el proceso. La denuncia en contra del asambleísta fue impulsada por un colaborador de la bancada de Acción Nacional ADN. Ah, ok, no es por un funcionario que trabaja con ella, es por un colaborador de la bancada. ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ya vamos a leer el comunicado de la RC. Tras la decisión, la bancada emitió un comunicado en rechazo a esto. Ya voy a leer esto. El equipo de comunicación de la asambleísta informó que se tomarán acciones legales para apelar esta resolución. A ver, pónganme por favor, porque es importante conocer qué dice la Revolución Ciudadana en torno a esto. Yo pensaba sinceramente que era un caso de un colaborador cercano, es decir, o por último un trabajador de su misma oficina, porque los asambleístas tienen oficinas. Yo pensé, yo pensé. A ver, ¿qué dice? Violencia política de género contra Mónica Palacios, avalada por el CAL. En la reunión del Consejo de Administración Legislativa, nuestra compañera Mónica Palacios fue sancionada con una suspensión de 60 días por un supuesto acoso. ¿Qué se habría? Ah, ya dije la palabra, no, chutica. Que no se ha podido probar, vulnerando el procedimiento parlamentario, la ley y toda lógica. La denuncia presentada, dice por acá, ahí está. Gracias mi querido Fabián, discrepancia de criterios entre Alondi y Tandazo. Bueno, eso es normal, ¿eh? Normal. A veces la gente cree que todos tenemos que pensar iguales. Solo nos queda pillo el libro. No sean exagerados, no sean exagerados. La denuncia presentada por un colaborador de la bancada de ADN retrata de cuerpo entero a un gobierno machista y misógino, cuyos ataques están dirigidos a mujeres políticas, utilizando a terceros para mentir y que, lamentablemente, en este caso, tuvieron cabida y respaldo del presidente de la Asamblea, de Henry Kronfle, ¿no? No sabemos a qué está jugando Kronfle, ¿ah? En este caso, dice aquí, tuvieron, bueno, ya, lamentablemente, a ver dónde está. Las representantes, perdón, de esta bancada, Viviana Veloz y Esther Cuesta, argumentaron la ilegalidad de estos hechos y mocionaron el archivo de la queja. Sin embargo, no alcanzaron los votos. Rechazamos contundentemente lo ocurrido, que además sienta un precedente nefasto en el legislativo y que pretende silenciar las voces firmes de legisladores y legisladoras de la Revolución Ciudadana. No hay democracia con persecución institucional. No hay democracia y mucho menos una asamblea con persecución política. Ah, pero me gustaría tener más contundencia, sinceramente, amigos. Me gustaría saber un poquito más por qué razón, motivo, circunstancia la denuncian por esta situación. ¿A qué? Me gustaría, supuestamente, la denuncia. Sería interesante para entender. A ver, aquí está. A ver, déjenme ver, porque no hay un detalle. A ver si aquí tenemos algún detalle. Me gustaría entender qué le hizo, qué dijo, porque el de Aqueth, ¿verdad? Es como fustigar, tiene muchas interpretaciones, se queda mucho al aire. A ver, déjenme ver si aquí tengo una redacción. Solamente, a ver, aquí está. Según el relato del denunciante, a finales del 2023, mientras se discutía la ley económica urgente, o sea, esto fue el año pasado, antes de Novoa. Ah, no, no, a finales del 2023 ya estaba Novoa, ya. Claro, ADN, perdón, me corrijo, ya estaba Novoa. En la Comisión de Desarrollo Económico, Palacios intervino en el debate sin autorización de la presidenta Valentina Centeno, ¿ok? Incluso tomó el micrófono de su coediaria, Esther Cuesta, por lo que el funcionario le pidió que lo devolviera. Palacios hizo público el hecho en redes sociales, acusando de maltrato y acoso al funcionario. Ah, o sea, Palacios lo denunció, ¿ya? Palacios lo denunció primero, ¿ya? Y luego él la denuncia. También Palacios elevó el caso alcalde, pero su denuncia fue desestimada, lo que dio pie a que el trabajador de ADN contraataque y a su vez él la denuncia en esta discusión. A favor de la sanción de Palacios estuvo Henry Kronflin, del Partido Social Cristiano, el segundo voto a favor fue de ADN, luego estuvo Construye y luego también estuvo ADN y del Partido Social Cristiano, es decir, literalmente acorralaron en el CAL y calificaron esta sanción. No me queda claro todavía, sinceramente, ¿no? A ver si esta irrupción fue suficiente, porque lo que entiendo es cuando se discutía, sinceramente, no me acuerdo, no me acuerdo, voy a ser sincero, de pronto lo puse yo mismo acá y no me acuerdo. Solamente que, no sé, porque, a ver, entendamos esto, se estaba discutiendo un tema en la Comisión de Desarrollo Económico. Palacios, la asambleísta intervino sin autorización. Bueno, eso podría ser incluso catalogado como un llamado de atención, ¿no? Si no tienes autorización, no puedes gritar ni nada de esas cosas. Supuestamente tomó el micrófono de su amiga, Esther Cuesta de su Coyal, por lo que el funcionario le pidió que devolviera, el funcionario de ADN. Palacios hizo público el hecho, pero no me queda claro si hubo un interpase ahí de palabras, se dijeron algo malo. O sea, si de pronto es la sanción por irrumpir, por eso, de pronto, pero acá el tema es de acus, que es bastante fuerte, bastante feo, porque uno cuando lee o se entera, uno dice, chútica, carambas, chispiolines, ¿qué será, pues? ¿Cómo será el tipo este, pues? Dijo uno. Pero bueno, más o menos entonces está puesto. Me parecería que por eso es el rechazo y la revolución ciudadana contesta que no se configuraría en el delito de aquiz, porque me parece que lo del aquiz es sistemático, ¿no? Sistemático. Pero bueno, la cosa es que ya está y lamentablemente, mis queridos amigos, en este tipo de situaciones lo que funcionan y valen son los votos. Y en el CAL se calificó dos meses, literal, dos meses sin sueldo y sin asistir a la Asamblea Nacional. Estaremos esperando algún video comunicado de la asambleísta para ponerlo. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.